¿Cuál es el sentido de la expresión? La nariz parece ser que es una de las partes de la cara más populares en cuanto a expresiones. ¿Has oído alguna expresión más con la palabra nariz? Compártela con nosotros. ¿Cuál es el sentido de la expresión? ¿Cuál es el sentido de la expresión? ¿Cuál es el sentido de la expresión?